Creo que hacer reír a alguien que por ahí tuvo un día mal, que por ahí tuvo un día regular o tuvo un día buenísimo y se quiere seguir riendo, me parece que es un poco eso, construir la risa ajena del otro a través de las imitaciones que hago. Es la psicología, es cómo se puede hacer la voz, cómo me queda a mí, digamos, si una imitación me queda cómoda o me incomoda, o digo, bueno, esta imitación cuesta un poco, pero igual la puedo hacer y rebusco, veo la forma de cómo la puedo hacer. Pero es un todo, digamos, es meterse en la psiquis del personaje, es actuar como el personaje y decir algunas cosas como el personaje, porque obviamente yo lo que hago es sacarlo del contexto del personaje. Pasa mucho con Messi, el lado B de Messi o el lado B de Fernando Niembro, que siempre estaba haciendo publicidades y hay publicidades que son bizarrísimas. Entonces, voy mucho, por eso voy mucho también en la forma de hablar de la persona, si se come las S, si tiene una T, si cómo dice la Y, si dice yo o dice yo, ¿entendés? Y son cosas medio trastorno obsesivo compulsivo, pero que suman a la imitación toda. El personaje más fácil, yo creo que, esto no lo sabía, esto fue investigación, porque también da una investigación, Néstor Kirchner fue el personaje más fácil, que a mí me salió más fácil, porque todos preguntan por qué Néstor hablaba como hablaba, y resulta ser que hay muy pocas personas que tienen paladar rayado, y el paladar rayado quizás modifica la manera de hablar de las personas, entonces por ello el que a veces hablaba allí, Néstor y allí a queridos argentinos y argentinas, entonces, digo, es también fijarse en eso, en esos pequeños detalles, y el personaje más difícil, yo creo que hasta el momento, y he intentado, y no ha salido un 100% o un 110% como quisiera, Freddy Mercury, creo que es un personaje de los cuales todavía sigo aprendiendo.